Somos responsables, Carmen, el Padre María y yo somos el equipo responsable a nivel internacional en todo el camino neocategoriano. Pero antes de empezar esta celebración, me gustaría hacer un canto a la Virgen, una especie de aquí la Inmaculada, que es padrona de toda América, la Virgen. Hacemos un canto a la Virgen. Y después yo haré un, intentaré anunciaros un poco el querigma, un poco, para ayudarnos todos a convertirnos, todos. Y después proclamaremos, cantaremos el Evangelio. Hoy es un día, una gran solemnidad. Es domingo la ascensión del Señor. Algo enorme. Y después, de escuchar la palabra de nuestro presidente, del Padre Mario, pasaremos al momento vocacional. Yo pediré a aquellos chicos que Dios les llame. Les llame aquí. Y a las chicas y a las familias que partirán en mis hijos. Esperemos que haya algunos que Dios llame. Estoy seguro que sí, porque el Señor está en el cielo, intercediendo por todos nosotros, sentado a la derecha del Padre, como es un sacerdote eterno. Y está presentando sus llagas al Padre por todos nosotros, para que podamos recibir una vida nueva en el Espíritu Santo, y podamos realmente poner nuestra vida, no vivir más para nosotros, sino vivir para el Señor. Jesús es un sacerdote. Vamos a pedirle a la Virgen, que sabéis que la Virgen, la Virgen, la Madre de Jesús, sabéis que se apareció, se ha aparecido el día de la Inmaculada Concepción, exactamente el día de la Inmaculada Concepción, que es la padrona de América. Y dijo que teníamos que hacer comunidades cristianas, como la Santa Familia de Nazaret, que vivan en la humildad, sencillez y alabanza, donde el otro es Cristo. ¿Sabéis por qué la Virgen nos ha dicho en qué tenemos que imitar a la familia de Nazaret? En algo muy simple, en algo fantástico. Nuestro Señor Jesucristo nace en una familia pequeñito, como un niño pequeñito, y ha necesitado 30 años para ser adulto. Y después, cuando llegan a los 30 años, parten misión. Pues esta es la misión del camino. Un itinerario que dura 30 años. Y durante esos 30 años, a través de todo el itinerario neocardecumenal, nuestra fe bautismal, nuestro bautismo va creciendo, va creciendo. Cuando con el Papa Francisco había 250 familias que partían para la Asia, le dije al Papa, ¿cómo es posible? Que aquí hay 450 familias que dejan todo y se van al Laos, a Indochina, a Vietnam, a Camboya, a China. ¿Cómo es posible? Entonces le presenté el itinerario neocardecumenal al Papa. Primer escrutinio, segundo escrutinio, digo, ¿qué es de estos hermanos han ido haciendo este camino durante tantos años? Y llega un momento que en la medida en que va creciendo en nosotros, nuestro bautismo va creciendo Jesucristo dentro de nosotros, el pecado que habita en nuestra carne va perdiendo fuerza. Pecado de egoísmo, pecado de lujuria, pecado de odio, pecado de envidia, pecado de avaricia de dinero, va perdiendo fuerza. Hasta llega un momento en que los hermanos sienten de ofrecerse a la iglesia. Porque ha llegado su bautismo, ha llegado a una estatura. Es impresionante, mirad, yo tengo ahora que tengo un encuentro de rabinos en la Domus Galilea. Rabinos, que quieren conocer, hebreos, el camino. Y ellos han dado cuenta que en nosotros hay una estatura de fe distinta de mucha gente de las 100 parroquias. Y les interesa conocer el Mesías que está en nosotros. Pues han venido de todo el mundo 120 rabinos. Y hemos tenido un encuentro en número 120, la Pentecostés, el de Pentecostés. Pues se dio el Espíritu Santo y a día de todas las confesiones, los hebreos están divididos en ortodosos, liberales, reformistas, etc. Muchas ramas, que entre ellos no hay tanta, no corre tan buen sangre. Están bastante divididos. Y se parváis, estuvieron todos en comunión. Nos dijeron, eso fue la primera vez que estamos hebreos de todas las diferentes ramas en comunión. Tenía que hacer este milagro los católicos, nos han dicho. Tenían que venir los católicos. Y ha sido fantástico. La primera cantidad de amigos que han salido en internet, que como estos rabinos nos han dado las gracias, ellos han descubierto que en nosotros hay algo distinto. La estatura de la fe. La estatura. Crecido en nosotros el Mesías. La fe se puede vivir a muchos niveles. Una fe muy religiosizada, muy clerical, muy de ir a misa y nada más. Pero en nosotros hay una fe que está fundamentalmente en Cristo, que es de nosotros, es un Cristo misionero. El cero que tiene el Padre de llevar el Evangelio a todas las naciones nos es dado a nosotros. Y partimos todos en misión. Fijaros, el camino, todos los hermanos parten en misión. En estos momentos en Roma, hay parroquias que tienen 30 comunidades. Pues terminado el neocatecumenado, que dura 20 años, o lo que es el itinerario neocatecumenal. Entonces, estas comunidades parten toda la comunidad de misión. Entonces, el Papa Benedicto mandó las primeras 15 comunidades a las periferias de Roma. Son parroquias a las afueras de Roma, que están llenas de chinos, de rumenos, de migrantes, de musulmanes. y con el barro que tiene poquísimas fuerzas para el neocatecumenal. Le mandamos dos comunidades, que han terminado todo el procesorio neocatecumenal. Y tienen la misión de buscar y amar a los que están fuera de la iglesia. Van por las casas, predican por las calles, etc. Y esto que da vosotros también, a todos. Todos partiremos en misión. Porque no existe un cristiano que no tenga, que se haya recibido de Dios la naturaleza de Dios, que nos hace hijos de Dios, que no tenga el cero que tiene el Padre por llevar el Evangelio a todos los hombres. Llevar el Evangelio. Por eso es muy importante en este estudio que va a pedir. Vocaciones para China. Mil millones, mil quinientos millones de chinos bajo el comunismo, no conocer a su turismo. Están bajo la tiranía de una ideología muy legalista, etc. Y no conocen a Jesucristo. Y ahora que se está desfondando la ideología, es el momento de llevar el Evangelio al Asia. Pensad que el Asia está por evangelizar. Dijo Juan Pablo II que el tercer milenio era el tercer milenio que sería evangelizar el Asia. Y Dios nos está solicitando a nosotros para que evangelicemos en Asia. Y así tenemos ya tantísimas comunidades en China, en Vietnam. En este momento han nacido cuatro comunidades en Birmania. Birmania. También nos llamó el obispo de Mongolia. Mongolia que ha estado bajo el comunismo. Tantos años no hay nada. No tienen ni carpinteros, ni necesitan de todo. Es una nación que ha sido despoblada prácticamente, agrasada. y el obispo nos decía que, bueno, pues hemos mandado las familias que hasta de Mongolia están contentos porque las familias reciben una gracia. Dios les sostiene con una gracia especial y están contentísimos. Veintitantos años que están en Japón. Tantas, etc. En todas partes. Bien, hermanos, vamos a pedir a la Virgen que ha suscitado este camino. La Virgen María lo mismo que la moda de Caná. se dio cuenta que le faltaba el vino a aquella... le falta el vino y dice al Señor Jesús no ha llegado mi hora porque sabéis que el vino en la eucaristía significa la entrada en el cielo. El pan significaba la escravitud de Egipto y la copa el seré pascual hebreo significaba la copa de la alianza. ¿Qué alianza? Que Dios en el monte Sinaí les prometió les prometió que si eran su pueblo sacerdotal si hacían una alianza con él él les introduciría en una tierra quemada de Ximiel libre. Le sigue el éxodo le pasan de la escravitud de Egipto a una tierra libre a Israel. Pero este éxodo esta pascua Dios lo quería llevar a todas las naciones solamente que este paño no significa la escravitud de Egipto. Este es mi cuerpo que se entrega por nosotros y esta copa no es la copa de la alianza en el monte Sinaí es la nueva alianza en mi sangre porque yo lo voy a realizar introduciendo.